Will Smith tuvo que aprender a armar el cubo de Rubik en menos de un minuto para su papel en la película En busca de la felicidad. En un día como hoy, pero en 1766, a un profe de geografía llamado John Spielberg se le ocurrió la magnífica idea de cortar en pedacitos un mapa de los países. Después, estos pedacitos los repartió entre sus alumnos. Esto con el fin de que ellos luego los encajaran y así se memorizaran el orden de los países. Lo que este hombre no sabía era que le estaba dando origen a un nuevo método de aprendizaje y a uno de los juegos favoritos de la humanidad, el rompecabezas. Y es que ¿quién no ha armado alguna vez un rompecabezas? Y eso que se dice que en esa época solo tenían acceso a ellos personas pertenecientes a la alta sociedad. ¿Rompecabezas? Hay muchos. Hay de madera, hay de cartón y de hecho, no sé si lo sabías, pero el cubo de Rubik también es considerado un rompecabezas o un rompecocos como le dicen en otros lugares. De hecho, como dato curioso te cuento que el actor Will Smith tuvo que aprender a armar el cubo de Rubik en menos de un minuto para su papel en la película En busca de la felicidad. Entonces, si hoy 29 de enero no tienes nada que celebrar, un cumpleaños o yo qué sé, por lo menos recuerda que se celebra el Día Mundial del Rompecabezas.